¡Estoy esperando un hijo tuyo! ¿Perdón? Es una carta que Adolfo le escribió a Ignacia dos días antes de morir. Culpa a ella, Renato. Culpa a Ignacia. ¡Suéltala, infeliz! El asesino de Adolfo está detrás de esa tela. ¿Te atreves a mirar? ¿Estás seguro que no me escucha? ¿Está todo? ¿Qué pensaste? ¿Que no te iba a cumplir? Yo siempre cumplo. ¿Puso muchos problemas? Fue un trabajo bastante rápido. Yo creo que ni cuenta se alcanzó a dar. ¿Y cuánto más va a dormir? Tenía para un par de horas todavía. El cloroformo era bastante fuerte. Cuando despierte, que nunca te vea la cara. Que nunca te escucha hablar. ¿Entendiste? Lo siento. Lo siento mucho. Y créeme que esto no es por ti. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Señora Eva, buenos días. ¿Usted no ha visto a Ignacia? ¿Dónde se metió Ignacia? Eso es justamente lo que le quiero preguntar. No durmió en la habitación. Anoche no durmió en la casa. Nadie la ha visto. Fue un placer conocerte, Gonzalo Ibañez. Tal vez esta es la última vez que nos vemos. Ya, Ignacia, déjeme el melodrama, por favor. Encontraron el auto de Ignacia. Ay, qué alivio. Encontraron a mi hija. No. Encontraron el auto de Ignacia. Abandonado en una esquina. Sin rastros de ella. Sin rastros de mi hija. Gracias. 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 Buenos días. Quise pasar a saber cómo estaba mi sobrino antes de ir a la oficina. Gracias. ¿Cómo sigue? Tiene un brazo y dos costillas quebradas. Su carita está llena de cortes y tiene una contusión pulmonar. Lo más grave es el enredo mental que tiene. Mi pobre hijo ya no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. ¿Y cuándo va a salir? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Hace cuánto tienes algo con Gonzalo? ¿Cómo se te ocurre hacerme una pregunta así? ¿Quién te crees? Ay, no nos engañemos, querida. Ahórrate la falsa sorpresa y dime la verdad. ¿Hace cuánto te gusta Gonzalo Ibáñez? Pero quiero saberlo. ¿Te volviste loca? No, no estoy loca. Yo solo quiero saber qué terreno piso. Gonzalo me gusta y voy a atacar. Así que quiero saber si tú vas a ser mi rival. ¿Que a Hilda le gusta Emilio? No, amiguito, no, no le gusta, ¿eh? Está loquita de amor por él. Y bueno, no lo culpo, porque la verdad que Emilio es un papacito y pues... ¿Qué? Ay, Nibaldo, no te pongas celoso, honey. No hay nadie en el mundo más lindo que tú, más bello y más hermoso. Bueno, pero eso también no viene al caso ahorita. Lo que te quiero decir es que Andrea también está enamorada de Emilio. Entonces, ahora que está viendo que tu sobrina es una amenaza, pues quiere salir de ella. Pero ¿y eso de qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí? Andrea ya me dijo que tengo hasta hoy para sacar a Hilda de la casa. Honey, tú no te preocupes porque yo tengo un plan y es un plan que no nos va a fallar. ¿Qué piensas hacer? ¿Tú confías en mí? Confía en mí, Nibaldo. Pero prepárate, porque aquí va a arder Troya y la pobrecita de Andrea la va a pasar muy mal. Pero es que ¿quién le manda a estarse metiendo con nosotros, no? ¿Tú sabes dónde está Ignacia? Te dijo algo. Te dijo si se iba a ir a alguna parte. ¿Dónde está mi hija, por favor? ¿Dónde está mi hija? Eva, 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 por favor. No tenemos la menor idea dónde está Ignacia. Eva, tranquila que va a aparecer. Va a aparecer, va a aparecer. Ay, mi hija desapareció. ¿Dónde está Gonzalo? Por favor, dime que mi hija está bien. Dime que a Ignacia no le ha pasado nada. No le ha pasado nada. Tranquila, tranquila. No. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡La policía viene en camino! ¡Gonzalo! ¿No me vas a contestar? ¿Te gusta Gonzalo o no? ¿Cómo te atreves a preguntarme algo así? Yo soy una mujer casada. Ay, ¿no serías la primera mujer que se enamora de otro estando casada? Y créeme que tampoco vamos a ser las primeras hermanitas en enfrentarnos por amor. No vuelvas a decir una cosa así, ¿me oíste? Y mucho menos en frente de Javier que no tiene por qué entender tu extraño sentido del humor. Bueno. Voy a asumir todas estas evasivas tuyas como un humor. Muy bien. Entonces, ¿no te gusta Gonzalo? Mira qué bien. Bueno, me voy a la oficina. Cualquier cosa que pase con el niño me avisa, ¿sí? Y... Gracias por dejarme el camino libre. Ay, si te soy honesta, a mí me complicaba mucho el hecho de ser rival de mi propia hermana. Don Renato, ¿podría ayudarme con la señora Eva, por favor? ¿De dónde sacaste esto? Te estoy preguntando. ¿Dónde conseguiste esta información? En Internet, señor. Me bastó con teclear el nombre Igor Mora y apareció mucha, muchísima información. En estos días ya no se puede mantener un secreto oculto durante mucho tiempo. Es que no tienes ningún derecho. Don Renato. ¿Le parece que discutamos esto más tarde? En este momento la señora ya va a estar teniendo una crisis de nervios en la habitación de Leonardo. ¿Qué le pasa a mi mamá? Ignacio no aparece desde anoche. No sabemos dónde está. ¿Qué? Don Renato, yo no soy Adolfo. No estoy tras su fortuna ni tampoco lo pienso traicionar por la espalda. ¿Podríamos dejar de lado las desconfianzas? ¿Le parece? Algo muy terrible tuvo que haberle hecho el tipo ese. El tal Gonzalo Ibáñez, para que usted ahora lo esté... ¿Para que yo ahora qué? Bueno, primero me hizo llamarlo por teléfono para decirle que yo sabía quién había matado al tal Adolfo. Ahí usted a saber quién sea. Y luego lo del secuestro. Yo no he hecho nada. Aquí todo lo has hecho tú. Bueno, porque usted me pagó. Y te voy a seguir pagando. Tú tranquilo. Porque esto no ha terminado, ¿está claro? Claro. Como el agua. ¿Qué le hizo el tipo ese? Se metió donde no debía y punto. Quiero que sufra. Quiero que la pase mal. Bueno, ya sabes. Tú haz lo que tienes que hacer. Y no quiero errores. Quiero que la pase mal. 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 Ignacia Conde Spencer Y aquí hay una foto de ella Del día de su matrimonio Que fue hace muy poco ¿Te traigo algo, mamá? A tu hermano Mamá Ignacia va a regresar ¿Y ya está bien? ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿Por qué no llama? ¿Por qué no contesta el celular? ¿Por qué su auto está abandonado? ¿Está abierto? ¿Quién sabe dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, mamá No sé Te voy a traer algo Para que te sientas mejor, ¿bueno? Gracias por no delatarme con uno de los papeles de Igor Mora Comisario Maldonado Ay, esto se tiene que acabar, Renato Cada vez que suena el teléfono siento morir Tranquila, Eva Tranquila Encontraron la identificación y algunas pertenencias de Ignacia Conde Estaban en un sector pantanoso del norte de la ciudad ¿Y solo encontraron el ID? Afirmativo Sus documentos, dinero Todo intacto ¿Sabe alguno de ustedes si es que ella pensaba salir de la ciudad o del estado? ¿Por qué? ¿Dieguito? ¿Dieguito, mi amor? ¿Dieguito, qué te pasa? ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Dieguito, mi amor! Mi amor, ¿qué te pasa? Señora, salga, por favor ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa? Señora, tiene que salir de aquí, ahora ¿Qué le pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!